¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos otro viernes al canal, bienvenidos otro viernes a Drafteados, que sabéis que es vuestra casa NBA y hoy, como siempre, traemos preguntas y respuestas fresquitas. Hoy tenemos muchas preguntas interesantes y frescas que os vamos a contestar enseguida. ¡Qué potencia! Pero antes os tenemos que contar varias cosas. Hoy es viernes y la semana que viene, lunes, martes y miércoles, no vamos a estar físicamente en Madrid, pero sí que vais a tener vídeos que ya hemos dejado grabados. Es un lunes, que es especial Navidad, en el que vamos a recopilar lo que ha pasado en el primer tramo de temporada y el martes y el miércoles estrenamos una nueva sección que está relacionada con buques, que vamos a dar nuestra opinión sobre cosas y que queremos que os va a flipar. Tengo muchísimo interés en que llegue el feedback de esa sección. Es que va a estar muy bien, tío. Porque van a flipar. Sobre todo que nos lo hemos pasado bien, tío. Y cuando nos lo pasamos bien, vosotros os lo pasáis bien también. Empezamos con una preguntita de DeVistor Casal que nos dice si Westbrook mantiene el nivel de ayer noche contra los Clippers. Muy bien, muy bien, DeVistor. Los Rockets tienen posibilidad de anillo. Aquí hay que hablar claramente de mi haterismo a Russell Westbrook, que se vio... Que está floreciendo mucho en los últimos días. En el vídeo de ayer que hicimos de Popurrí NBA, que es una nueva sección que os animamos a que veáis porque nos quedó fresquita. Y ahí hablamos de que los Rockets pierden más partidos cuando Westbrook tira más tiros. Con lo cual ayer... Westbrook vio el vídeo y dijo, sí, pues venga, voy a meter 40 puntos para que el Jose ese de drafteado se calle. Y es lo que ha pasado. Que es lo que pasa siempre con nuestro gafe. Yo creo que tema de opción de anillo, los Rockets tienen pocas opciones. Vas a decir cero. Cero, sí, sí. Porque teniendo a Lakers y Clippers en el mismo lado, me parece, fíjate lo que voy a decir, imposible. Ya. Este es el corte que vais a coger cuando ganen el anillo en junio. A ver, yo lo primero que os quería decir es que, por favor, vayáis después de ver este vídeo al canal y veáis el vídeo de ayer. Sí, hombre. Que hemos pasado lista y hemos visto que hay gente que no ha pasado por allí. Tiene menos visitas. Creemos que a la gente que ha pasado le ha gustado. A nosotros nos gustó mucho hacer la sección y entonces nos interesa saber vuestro feedback para saber si vamos a seguir haciendo la sección en el futuro. O hay que abortar. O hay que cortar el temita. Bueno, total. En cuanto a lo de los Rockets, partidazo ayer de Westbrook. Fundamental. Bueno, o sea, sin él no gano. Ganaron. O sea, la remontada fue gracias a él. Yo soy objetivo, ¿eh? Westbrook ayer hizo un partidazo con todas las letras. Súperestrella en el área. En cuanto al anillo, yo no voy a tercero, evidentemente. Son dos MVPs, dos máximos anotadores de la NBA, etc. Y no, no son incompatibles. Están mejorando, además. Yo les doy un 5%. ¿Sí? Veremos, veremos qué pasa. Seguimos con Iván Aro5, que nos propone una cosa interesante. Buenas, chicos. ¿Os atrevéis a ordenar de más a menos buque a los siguientes jugadores? Bradley Bill, CJ McCollum, Devin Booker. Esto es complicado, ¿eh? Demar DeRozan y Zach Lavin. Ya. Un saludo enfermos. Yo aquí voy a jugarme. Yo lo primero que voy a preguntar es, Iván, ¿cómo has hecho la lista? O sea, ¿por qué esas 5 personas y no otras 5? Bueno, pero es interesante, ¿eh? La verdad. Sí, 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 no está mal. Yo tengo clara la respuesta. Sí. Pues venga, ve tú. Y digo a día de hoy, evidentemente. Puedo mirar aquí mientras. Sí, claro. Yo lo voy a decir. Creo que es Bradley Bill, para mí, ¿eh? Devin Booker, en segundo lugar. CJ McCollum. Uy, DeRozan. En tercer lugar. ¡Ay! Demar DeRozan. Y Zach Lavin, el último. Pero, como digo, a día de hoy, creo que en 3 años, 4 años, Lavin puede ser all-star, igual que ha sido DeRozan, y ponerse a un nivel parecido, si no le supera incluso Lavin, que es un tío con un potencial tremendo. Sí. Yo no tengo dudas al principio. Voy a decir Bradley Bill, también el primero. Segundo, CJ McCollum, que creo que es un jugador bastante infravalorado en general en la liga. Tercero, Devin Booker, que seguramente llegue a sobrepasar a McCollum, pero que todavía le queda bastante camino por hacer. Y después voy a decir, Zach Lavin, Demar DeRozan. ¿Ah, sí? Pero porque ya es que a DeRozan, es que me da incluso pereza, tío. Se te ha caído ya. Se me atraganta. DeRozan se me atraganta. Vale, bueno. Pues ahí lo vamos a dejar. Seguimos con Juanjo, que nos hace una pregunta que tiene mucho sentido hoy, porque ayer jugaron los Bucks y los Lakers. Muy bien, Juanjo, también. Será mejor Giannis que Lebron. Sabéis que ayer ganaron, Giannis hizo un partidazo, metió 5 triples, y después de meter un triple importante, se fue al banquillo diciendo, creo. Creo, hay gente que dice por ahí por Twitter, now I wear this shit. O sea, ahora llevo yo la corona esta que llevas tú, Lebron, tantos años. Está bien que traduzcas también. Sí, sí, está bastante bien. Yo creo, contestando la pregunta rápidamente, que es imposible, porque hablamos de Lebron James, uno de los mejores jugadores de la historia, con un hype ya antes de llegar a la liga tremendo. De Chosen One. Y al tío, las expectativas le han dado igual, ha seguido currando año tras año, tiene 35 años que va a cumplir y es candidato a MVP. Es imposible que otra persona llegue así. Sí, yo creo que lo primero que hay que decir aquí es que es muy positivo lo de Giannis ayer. Sí, sí. Creo que es positivo que haya ese pique entre las grandes estrellas, que él se crea, que puede ser el rey de la NBA, que además está en su derecho de creárselo, es el MVP de la temporada pasada. Vamos a ver. Es candidato. Es que hay otra vez. Vamos a ver qué puede hacer este año en playoff. Lo que le falta, evidentemente, es el anillo. Pero, en cuanto a estas comparaciones, es que el Lebrón es top 3 de la historia de la NBA. Claro. Lo podéis poner donde queráis, pero es top 3 de la historia. Entonces, comparar a cualquier humano, a cualquier ser humano, con una persona de este tipo, pues es imposible. Es imposible. Mucho, mucho tiene que pasar, José. Santi Portela nos dice, he decidido haceros todos los viernes la misma pregunta hasta que lo contestéis. O sea, que aquí ya se termina, Santi Portela, lo que es esta dinámica. Sí, hasta aquí. Ya, cambia de pregunta, Santi. Tim Duncan o Kevin Garnett, saludos enfermos. Esto es bastante interesante. Yo no tengo ninguna duda. Yo tampoco. Yo creo que Kevin Garnett quizá se puede tener la narrativa, se puede utilizar la narrativa de que Kevin Garnett es quizá el 4 que más ha cambiado la posición. Eso es verdad. Era un 4 muy móvil, super multiposicional, etcétera, ha empezado a tirar desde fuera. Yo creo que esa narrativa se puede utilizar, pero Duncan te parte la cabeza. Hombre, es que para muchos es el mejor 4 de la historia. Para mí es el mejor 4 de la historia. Sí, y la carrera no tiene nada que ver. O sea, desde que llegó a la liga, a nivel de premios individuales. Los anillos de Duncan. A nivel de anillos, pero tiene dos MVP's. Creo que tiene también dos MVP's de las finales. He visto antes. A ver, a ver. Que es 15 veces los mejores quintetos defensivos. Team Duncan. Y Garnett también, eh. Garnett creo que 13 o algo así. Sí, sí. Pero que, ojo. Nada, nada, Duncan. No hay nada que hablar. Juan Cruz Yaroira nos dice, ¿qué cosas ven de los primeros vídeos del canal? Y ahora dicen, menos mal que lo cambiamos porque fatal. Ahí va. Me saltó un vídeo viejo y yo gritaba como un loco. Saluti da la bella Italia Malatti. Ya. Pues a ver. Que habrá colado ahí con el Malatti. ¿Tú sabes lo que significa Malatti? Igual le he dicho una guarraba, ¿no? Claro, puede haber colado lo que quiera en el vídeo. Bueno, es divertido. Lo que pasa con los vídeos antiguos, chicos, es que son un desastre. Claro. Pero bueno, eso también es bonito. O sea, hace poco hablábamos con OutConsumer, que muchos lo conoceréis. Con Rock, sí. Y él nos decía que sus vídeos al principio tenía un poco el mismo tono y tal. Que por un lado está bien porque ya eran como muy buenos y muy profesionales desde el principio. Claro. Pero como que no ha cambiado mucho con los años. Y nosotros le decíamos que nuestros vídeos de hace unos meses. Sí. Estamos ahí gritando. Son una mierda. Estamos acelerados. Sí, sí, una mierda. Son una mierda de vídeo. Son una mierda. Y ahora, sin embargo, estamos como más calmados y nosotros mismos los vemos mejor. Pero eso nos lleva a pensar que estamos evolucionando como profesionales de la información. Y te hace ilusión esto, ¿no? Sí. Sí, está bien. Está bien. ¿Evolucionamos? No quieres decir nada más. No, está bien. O sea, quiero decir, eran... No sé si se puede decir más claro esto. O sea, eran una mierda. Ahora... Estaban mejor. Estaban un poco mejor. Y dentro de unos meses igual estos nos parecen una mierda. Igual seguimos mejorando. Vamos a ver. Luis Iglesias nos dice... ¿Cómo creéis que están funcionando las parejas? Luka Porzingis, Russell Harden, Davis, Lebron... Respecto a las expectativas que teníais de ellos a principio de temporada. Está bastante interesante esto también, ¿eh? Hombre, yo creo que muy bien. Es que además al principio de temporada hicimos un vídeo... Es verdad. ...poniéndoles notas a las parejas y tal. Porque era la temporada de las parejas. Este año de la NBA. Yo la verdad es que las que él comenta... Yo creo que Luka y Porzingis estaban prácticamente perfectos. Quiero decir, a Porzingis le falta rodaje. Ahora sin Luka está jugando mejor, asumiendo más y tal. Le falta rodaje, está siendo irregular, etc. Pero han congeniado muy bien, yo creo, los dos. Y además Porzingis se ha visto claramente en el papel de segunda estrella. Que yo creo que era muy importante que entendieran los dos cómo iba a ser el rol de cada uno. Harden y Westbrook. Se lo voy a dejar a José. Que os ilustre ahora con... De menos a más, pero siguen con muchos problemas. ¿Y cuál era la otra pareja? La de Lebron y Davis, que para mí es hasta ahora la mejor pareja sin duda que está funcionando. Vamos, la de Kawhi y Paul George, bien. Lo que pasa es que, bueno, les estamos viendo menos juntos. Lebron y Anthony Davis son los dos top 5 candidatos a MVP. Eso te dice todo. Con eso lo decimos todo. Rubior barra baja Alberto. Para las preguntas de mañana, nos pone, las de hoy. ¿A qué dos jugadores retirados que no han ganado ninguno le daríais un anillo y que estén en activo y que tampoco hayan ganado ninguno? Aquí vamos a repartir anillos. ¿Tengo que repartir dos? O sea, repartimos dos. Puedes hacer lo que te dé la... Ya, pero lo que dice él, que sería lo suyo, es que demos dos anillos a retirados que no han ganado y dos anillos a jugadores que no se han retirado todavía y que tampoco lo han ganado. Pero yo no voy a hacer eso, fíjate. No. Yo voy a dar tres a jugadores retirados y voy a dar uno a jugador actual. A ver, venga. Los jugadores retirados son Allen Iverson, John Stockton y Karl Malone. Vale. A esos tres yo les doy un anillo seguro. Y de la actualidad se lo doy a Harden. Vale, muy bien. ¿Tú? Yo a Harden no se lo voy a dar porque creo que lo va a ganar en algún momento, que es donde José tiene la cruzada, aquí en particular. Le voy a dar un anillo a Iverson, le voy a dar un anillo a John Stockton también. ¿A Malone no? No. Es que se fue a los Lakers a buscarlo. Ya, ya, ya. Ya tuvo su oportunidad y no cazó. Vale. Y luego, de la actualidad que no lo han ganado, le voy a dar un anillo a Carmelo Anthony. Claro. Claro que sí. Muy bien. Y otro a Don Vince Carter. Me gusta. Por supuesto. Me gusta mucho. Anaiku nos dice cuál es vuestro jugador favorito ahora mismo. Tiene que estar jugando actualmente. Ya, es que mi jugador favorito de toda la vida ha sido Carmelo. Ya. Entonces sigue jugando actualmente. Pero es verdad que ahora mismo ya no sé si lo calificaría como mi jugador favorito. ¿Mi jugador favorito qué quiere decir? Que es con el que más disfrutas. Con el que más disfrutas, sí, sí. Ahora mismo en la NBA. Yo igual diría Donchik. Yo con Donchik disfruto con Donchik. Yo me lo paso... Todos los partidos están muy bien. Pero yo tengo otro que no lo he dicho nunca aquí en el canal. Y que igual no te lo he dicho a ti tampoco. Esto es cuando el youtuber de turno pone ahí, ¡exclusiva! Exclusiva. Sí, sí. Que es Paul George. Yo con Paul George disfruto que flipas. O sea, me parece un jugador súper estético. Sí, sí, sí. Cómo se levanta, cómo bota... O sea, parece que ya ha nacido bajo el... La suspensión es súper estética. Sí, sí. Súper estética la de Paul George. Y además que parece que le sale todo tan fácil. Sí, sí, sí. Va fluyendo. Va como trotando por allí tranquilo. Es mi favorito. Y te mata. Me lo paso genial. Y terminamos con Sancheto 14. Que nos dice dónde encajaría Yamal Crawford. Se nos ha olvidado un poco este señor. Es verdad que tiene ya 57 años. Pero es un muy buen jugador. 68. Está entre la NBA y el... El inserso. Entréis a Marbella. Aún no tiene equipo. Y el año pasado ya demostró que sigue teniendo básquet. Solo que este año nadie lo quiere. Y me parece raro. A mí también me parece un poco raro. Y voy a decir, entre la NBA y el... ¿Cómo se llama? Te dan como una tarjetita, ¿no? De la tercera edad. De la tercera edad. Entre ir a los museos gratis, ¿no? Claro, claro. Pero es verdad que es un tipo... Descuinter para ir al cine. Que tiene bastante baloncesto. Y a mí se me ha ocurrido antes, cuando he leído la pregunta, equipos en los que podría venir bien un tío que salga desde el banquillo y que pueda liderar un ataque. Romper un poco, ¿no? Romper un poco. Y hay que hablar claramente de los Sixers. Sí. Que es un equipo al que le vendría muy bien. Y también se me ocurren Los Ángeles Lakers, a lo mejor, para salir from the bank. Los Lakers sería un buen equipo. Sobre todo para apoyar un poco en generación exterior a LeBron. En situaciones de partidos en las que no esté. O en partidos en los que esté cansado. O juega muchos minutos, ya lo sabéis. Los Sixers son el equipo que más se me viene a la cabeza. Necesitan, como sea, un generador exterior. Una persona que juegue pick and roll bien desde fuera. Un Lou Williams, tío. Y tampoco vendría nada mal en Milwaukee Bucks. Los Bucks también son un equipo que en playoff, con defensas cerradas, el día que no meta a los triples Giannis, el día que no les entren los triples, van a necesitar gente que rompa y no tienen gente que rompa. El desatascador Crawford. Eso es, eso es. Vamos a ver dónde acaba. Muy bonito. Aquí se queda esta semana, familia. La semana que viene es importante, es Navidad. Sí. Hay vídeos fresquitos, hay una nueva sección que os va a gustar mucho y nosotros seguimos con muchas ganas, ilusión y fantasía. ¿Quieres cantar un villancico? Ni de coña, vamos. Ni de coña.